break 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 se quedan se quedan se quedan se quedan a seguir out muy buenas muy buenas muy buenas a todos chicos que señor vegeta usted cree que estos sujetos están diciendo la verdad vale nada para tranquilizarte de majo tranquilizarte muy buenas a todos chloe tankrot dylan tiziano senosito vendedor de rocas totiño miguel salem miguel salem muy buenas ha notificado buenas tobias ha notificado porque me ha llegado la notificación vale ha llegado así que ha notificado vale ha notificado muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo directo a este nuevo horario no imagino que a partir de ahora los domingos a este mismo horario haremos haremos siempre vale todo bien todo correcto y yo no me alegro si veis escucha bien tengo aquí veis tengo aquí un micro de estos ahora que bajo y me lo puedo poner aquí vale o sea lo puedo subir y bajar ya el micrófono no se me va a volver a caer es un avance a ver qué tal se me oye por qué tal se me oye oh ya pesa un apa tío y es más creo que hasta el sonido ha mejorado un poco eh Me gusta más que lo hagas estas horas Bueno No es que No es que Prefiera unas horas O las otras, simplemente pues que ha cambiado La, ha cambiado un poco La vida Ha cambiado un poco la vida Y pues ahora es posible que a estas horas Haya más directos que antes Vale El sorteo todavía No lo, todavía no he decidido Vale Pero Tendréis noticias, vale Tendréis, tendréis noticias Tranquilos que tendréis noticias Cuando Más sorteo, porque podríamos Sortear una lámina, vale La ISO es de Pipe Game La ISO es de Pipe Game Le voy a dar ya a los personajes Porque me está Buenas Katy Por cierto Buenas Katy Que te he visto ahí Oye Me interrumpiste haciendo el dibujo Que tengo que hacer para mañana Bueno Agus Puedes seguir dibujándolo tranquilamente Buenas SkullKate Vale chicos Vamos a usar una ISO de Pipe Game Que ha subido hace pocos días De Super Dragon Ball Heroes Vale De Es una ISO De Bastante Bastante guay ¿Vale? Bastante guay De Dragon Ball Super Con Super Bueno Super Dragon Ball Heroes Vale Un poco Super Dragon Ball Heroes Vale Ahora que vamos a tener una serie De Super Dragon Ball Heroes Pues Personalmente No sé que personajes están chetados ¿Vale? No sé que personajes están chetados Pero bueno Aquí tenemos A Fros Eh Xeno Behenx Behenx Xeno Gohenx Xeno Goten Bueno Aquí está todo Super Dragon Ball Heroes ¿Vale? Oyer Por aquí hay que esperar Siempre para Dragon Ball Z Os informo que haremos directos Viendo Dragon Ball Heroes En el reestudio de Oyer ¿Vale? El que no conozca el reestudio de Oyer Lo tiene por la descripción Haremos directos De Viendo Dragon Ball Heroes Siempre que podamos Con X de drone ¿Vale? Y yo aquí Viendo Si nos banean el reestudio de Oyer Que es posible que alguna vez Nos lo baneen Pues bueno Eh Los directos durarán Lo que es el directo Y lo dejaré Poco más Para Y los borraré del canal Como hicimos con Con Dragon Ball Super Los últimos capítulos ¿Vale? Si llegamos a los 3100 suscriptores En este directo Sorteo Una lámina De Goku Ultra Instinto ¿Vale? Que las tengo aquí abajo ¿Vale? Las tengo aquí Ahora Eh No sé cuánto durará el directo La verdad No sé cuánto estaremos Pero bueno chicos Lo dicho Aquí tenéis la iso un poco Eh José Ultra Un saludo Vale Me voy a poner esa doble pantalla ahí Y nada Xenofel Xenofreaser Bueno aquí hay de todo ya ¿No? ¿Cuál será la clave? Pues imagino que la dará Anita Ahora le aviso a Anita Para que de la Xenotarles El clon de Goku Que bueno Clon Picoro Mira con la imagen del Peters Clon Vegeta Está bien Ahí bueno Es buena iso la verdad Pipe Game Con su equipo ¿Vale? Bills Atrucius Bueno Aquí tenéis Buenas Mario Aquí tenéis de todo Así que chicos Os agradezco un like ¿Vale? Un like A ver si podemos llegar a 30 likes Antes de empezar Del torneo Os doy ahora la palabra clave Que la dará Anita ¿Vale? La dará Anita Le va a decir a Anita Que entre a dar la palabra clave Y bueno Os estoy enseñando un poco Más o menos Lo que tenéis por aquí ¿Vale? Os quedáis un poquito Con vuestro personaje Si queréis Y empiezo ahora Majin Tarles Majin Vegetta 3 Majin Ozoto Jancha El harto este Que harto Metal Cooler Super Janemba Majin Slug Majin 13 Majin Boyack Majin Janemba Cooler R Golden Karoli Champrus Dragon Ball Fusion Champrus Champrus Y Jiren ¿Vale? Pipe Game Aleatorio Hizo de Pipe Game ¿Vale? Chicos Vale voy a decir a Anita A ver si entra a dar una Buenas Yasin 3100 suscriptores Y sorteo esta lámina ¿Vale? Os la enseño ¿Vale? Champrus Está chetadísimo Pues si está chetadísimo No elegible ¿Vale? Si está chetadísimo No elegible ¿Veis? Tengo aquí Esta litografía La podemos La podemos Sortear Si llegamos a los 3100 suscriptores En este directo ¿Vale? En los que estéis en este directo Si llegamos a los 3100 Los que estéis en ese momento En el directo Podréis participar En un sorteo Totalmente aleatorio Para la lámina ¿Vale? Ahí está Lámina De Goku Ultra Instinto Con el diseño De Toyotaro El logo de Drago y Bola Encast Para vosotros ¿Vale? Vale pues Champrus No es seleccionable ¿Vale? Está muy chetado A ver Anita Vale Anita A ver si da la palabra clave Anita Y si no la daré yo Bueno es Jesma Bienvenido Jesma Estás a tiempo De poder participar ¿Vale? Ya sabes que tienes Un pase VIP En este canal Bueno eres VIP No es que tengas pase VIP Eres VIP En este canal Vale viene Anita La palabra clave No va a ser Bobby El que diga Bobby Va a ser bloqueado Anita pondrá La palabra clave Es Y pondrá Lo que tenga que poner ¿Vale? Oye pero si no ha apuntado Uy espera Espera que no ha apuntado Las plazas Anita espera No ha apuntado Las plazas Anita Buenas Arturo Ortiz Espera Anita Que todavía no ha apuntado Las plazas Super Dragon Ball Heroes Jesma Super Dragon Ball Heroes De todo Lo que no he apuntado Eran las plazas Las 16 plazas Y me iba a liar La leche ¿Vale? Me iba a liar A más no poder Vale 16 plazas Hoy estamos a 27 27 Ahora los directos Chicos No serán Como hasta ahora Prácticamente diarios Pero bueno Cuanto más apoyéis Los directos El canal Pues más haremos ¿Vale? Más haremos Vale Anita Ya lo tengo ¿Vale? Jesma Quiera Bardock Dime un número En el que quieres Que te ponga De luna al 16 Xeno Bardock Bardock Super Saiyan 3 4 o Blue Ay Tienes que decirme En qué posición Quieres que te ponga Y que Bardock Claro Porque luego te pongo El normal ¿Cómo vamos de likes Chicos? Si alguien me lo puede decir Se lo agradezco mucho El Blue Vale en el 5 Yesma Bardock Blue Vale Listo 23 likes Salúdame Blue Blue Un saludo Chavales Si llegamos A los 3100 En este directo Cada uno Los nuevos Y los no nuevos Podréis ganar Esta litografía De Dragon Ball Bueno De Goku Ultra Instinto Con el diseño De Toyotaro Con el canal En papel brillo ¿Vale? En papel brillo Esta litografía Totalmente gratis Podréis ganarla ¿Vale? 3100 suscriptores Si quedan Gorchita Chimino Buenas Yo creo Que eres Luis León Por la imagen Anita Dale Anita Anita Vamos Vamos Anita Que City Ahí Esta Anita Esta Anita Esta Anita Es única Venga Agus Goku Blue Capsula Corporation Totino Totino Cell Atrocious Skullcase Solo me has puesto El que City Zenosama El Papu Zeno Papu Te pongo Fu ¿Vale? Genki Goku Seno Base Creo que aquí va a haber Un problemita Porque Goku Seno Eh Goku Capsule Corp Es este Goku Ah Goku Seno Es el otro Vale 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 Perfecto Perfecto No he dicho nada Perfecto Vale Que City Deigo Alexis Esa casilla De Goku Está elegido Vendedor Esa casilla Goku Está elegido Progamer Esa está elegido En la casilla De Goku Vamos Zenosito Zenosito Quiere a Beat SSJ3 Traje 2 Skullkey Skullkey Quiere a Geta Seno SSJ Vale Esa Luis León Prefiero porque acabo antes Poniendo Luis León Seno Broly SJ4 Chloe Bills Atrocious Kati Beat Ya está elegido La Caroli Tomás Tomás Quiere a Caroli Vale Eh Seno Vegetto Han elegido A Gogeta Vale Eh Tobías Vegetto Seno Blue Vale Vendedor Goku Capsule Corp Blue Está elegido Seno Goku Está elegido Dylan Seno Vegegeto Seno Vegeto Está elegido Daniel Goku Seno Games XL Está elegido La casilla De Goku Seno Vendedor Beat Está elegido Pro Gamer Towa Pro Gamer Towa Demonio Juan Pablo Si Es un torneo Si Seno Vegetto Está elegido Icaros Beat Está elegido Por favor No se repitan Gaby Quiere a Gohanks Seno Goku Está elegido Yashine Alpha Gohanks Está elegido Ya Seno Goku Migate No Es Está elegido Dylan Yashine Es Está elegido Katy Quiera Demigra Katy Quiera Demigra Y quedan Dos sitios Vale Broly Atrocious Icaros Rolly Atrocious Y el último Tiene que ser Yashine Esta vez Está elegido Mónica Patricia Gogeta Super Saiyan 10 Traje Uno Y hola Hola Mónica Pero ese Super Saiyan 10 Creo que no existe Lo siento Bardock Blue Juan Pablo Está elegido Rory Y Rory Que es el último Gotenks Blue Seno Vale Si ya se que es Gogeta Skullgate Que ya se lo tengo aquí puesto Skullgate Gogeta Seno SSJ Vale chicos Pues lo tenemos Chicos Hay que Controlar Repetirse tanto Venga Lo tenemos Chicos Lo dicho Esos likes Que se agradecen Y si llegamos a los 3100 Hacemos un sorteito Vale Al final de este Directo Vale Agus Goku Blue Capsule Corp Que la imagen No está Como tal Contra Cell Atrocious Cell Atrocious Cell Atrocious Que es Totino Si habéis estado atentos A todos los que he nombrado Sabéis si os estáis apuntados O no Dylan Te has repetido un montón Y te he dicho todo el rato Que estaba mal elegido Ojo Pareces paralizado Uhhh Que voz Que voz Toma Allí En un momento En un momento Totino Eliminado Con un Kame Vale El Zenopapu Quiere a Fu Contra Goku Senopase Que es Genki Ahí está Te lo quiere en base Os recuerdo que podéis ganar esta litografía Vale Esta Litografía Juan Pablo Ese personaje Ya está elegido Podéis ganar esta litografía En este directo Vale Totalmente gratis Vale Si ayudamos al canal Damos ese like Y va entrando gente nueva Esta litografía Vale ¿Qué es L, M, M, M M, 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 M? La gente Esta es una Sede 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 tú eres un imbécil cuando me da bloquear YouTube ¡coma! esta semana daré el resultado del sorteo, ¿vale? de los 3000 suscriptores, todavía estáis a tiempo de poder participar, ¿vale? tenéis el link en la descripción, todavía estáis a tiempo de participar, ¿vale? pero esta semana ya daré el resultado final esta semana al final ha sido muy liosa para mí, para mi alrededor pero esta semana anunciaré el ganador, ¿vale? gana Fu, gana Zenopapu, ¿vale? Yesma, Bardock, Super Saiyan Blue Yesma, puede participar todo el mundo que quiera en el sorteo es para todos Contra Cenosito, Beat Super Saiyan 3 Traje 2 Ahí está Eh, Daniel Reyes, ¿qué personaje has elegido? Dímelo, recuérdamelo, dímelo, dímelo, va, venga Dímelo, ¿qué personaje has elegido? Dímelo ¿Y cómo participo? Viendo el vídeo te explico cómo se participa ¡Saldito! ¡Saldito! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Claro que no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ hepúmve! Pues Vegetto, Daniel Lo han elegido antes que tú Y te lo he dicho Lo había elegido Tobías Antes que tú Hay que estar atento a los personajes Que pide la gente para no repetir los personajes Fuera ¿Quién ha ido fuera? ¿Ojo? Bardock Ha ido Yesma fuera Cenosito Gana Yesma Skullcake Gogeta Seno contra Luis León Seno Broly SSJ4 Gogeta Seno SJ Lo quieren SJ Contra Seno Broly SSJ4 XJ4 Seno Broly Super Saiyan 4 Este tiene que ser un bicho Este va a ser un bicho Tichiano Tichiano está en las plazas Completas ya No hay sitio para Para más participantes Si llegamos a los 3.080 Suscriptores Haríamos otro tornado ¿Vale? 3.080 ¿Vale? 3.100 Regalaríamos una Litografía De Goku 3.5 ¿Vale? Así que ya sabéis Invitar a gente al canal Compartir el directo Por redes Que lo tenéis ahí abajo Para compartir por redes Y así más fácil es Llegar a A las cifras ¿Vale? Chicos A esta distancia Se me escucha bien O algo así Para tenerlo un poco más alejado Se me escucha bien Menuda paliza ¿No? Gojeta ¿No? ¿Vale? Se me escucha bien Menuda paliza Aquí De De Gojeta ¿No? De amigo Gojeta Aquí Pues nada Nueva paliza Guapa Chloe Bill Atrocious Contra Caroli Tomás Ha elegido a Caroli Yo pensaba que ibas a elegir Las copias estas Caroli 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 Aquí Caroli Si es de Dragon Ball Heroes Si Oye Acércate un poco más El micro Vale Pues es que ahora Lo tengo prácticamente aquí O sea Lo puedo Vale Valió la pena Porque Hombre También puedo subir un poco El micro Chloe Contra Tomás ¿Vale? Siempre puedo subir Un poco el micro Y alejármelo un poquito Para tenerlo ahí Creo que así es más que suficiente ¿No? O bajar un poco el juego También Nivelar un poco el juego ¿Quién es Bills? Bills es Chloe ¿Quién es Bills? Cari-ri-ri-ta-ti-ta-te-ti Ojo Un nuevo tortazo Del Caroli este Ojo Ojo Uh Por poco ¿Eh? Dani Alonzo Buenas Muy bien Estamos aquí Sentados Vale Gana Chloe ¿Vale? Chloe Victoria Tiempo para Tobias Y ProGamer ¿Vale? Vegetta Seno Vegetto Seno Blue Tobias Vegetto Seno Blue Vegetto Seno Blue Contra ProGamer Towa Demonio Towa Demonio Towa What? Towa Timebreaker Eh Towa ¿Será esa? Me imagino Es que no pone Towa Demonio ¿Vale? Towa Timebreaker No es Towa Demonio ¿Vale? Está en Towa Vale 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 Gracias Gracias ProGamer Dicen que está chetada No más Es una vez ¿Verdad? ¿Cómo? Juan Pablo Villito Blue Ojo Ahí está Vegetto Toma Otro especial No No le ha salido Pues si está chetado Tenéis que haberlo dicho antes Como cuando me habéis dicho Que Champrus Estaba chetado Y he dicho que no se podía elegir ¿Vale? Ahora ya está Permitido Ya Cuando hemos dicho Lo de Champrus Podéis haber dicho Lo de Towa También Nada No me digáis Que está chetado Porque ahora ya No No sirve Y me ha chetado Está Vegetto ¿No? Me ha chetado Está Vegetto Pues Towa La chetada Supuestamente Elimina Elimina Gaby Gokans Xeno Gokans Que jarto Tío ¿Cuántos Likers Para otro Torneo? 50 Por lo menos 50 O 3.080 Suscriptores Una de dos Contra Cati De migra Y los Likers No lo confirmo Porque los Likers Ya sabemos Cómo va esto De las multicuentas Y realmente No es gente Que entra Al directo ¿Vale? De migra Y ahora Aquí De migra Gaby Contra Cati ¿Vale? Buenas Beñat Aprovecha Vamos a jugar Luego al Fornite ¿O no? Haz tu momento De publicidad Ahí lo tienes Haz tu momento De public Haremos luego Un poquito De Fornite ¿O no? Bueno Lo dejo ahí Un poquito Estoy jugando Alek Mase Buenas Alek Mase Pues ha ganado Gokans ¿Pero luego Vas a hacer Directo? ¿O estás Ahora? Chicos ¿Somos capaces De acercarnos A 550 En el canal De X De Drone? ¿Somos capaces? Gente que esté Aquí en el directo ¿Somos capaces De llegar a los 550 De X De Drone Vale Broly Atrocious Venga chavales Vamos a darle un poquito De De cariño Vamos a darle un poquito De cariño Vamos a demostrarle Que podemos Contra Rory Gotenx Xenoblue Buenas Claudio José Pues chicos Para que No os perdáis Un directo Luego Voy a estar En Fornite En el canal De Beñat Que ahora Que no hay Tantos directos En este canal También estoy En su canal Más Más fácil Que En los directos De Fornite Es seguro Que me encontréis Ahí Así que si queréis Que hablemos Y tal Pues En el canal De Beñat Vale Yo ahora No haré tantos Directos Diariamente Vale Estoy más ocupado Pero Si queréis Verme Pues bueno O irme Pues hablar Conmigo Hablar con los dos Pues en el canal De Beñat Vale Y caros Contra la Rory Vale Claudio José Vega Romero Un saludo Está suscrito Claudio José Al canal De X de Drone Este de aquí Cacaroto Cacaroto Toma Por cierto Beñat Antes he ganado Una En solitario He vuelto a ganar Tengo grabada La repetición Ha estado bien También Ha estado bien He hecho un final Muy guapo He hecho un final Muy guapo No sé si Me estará Escuchando O no Pero bueno Buenas Springtrap Vale Ha ganado Broly Vale chicos Mirad Una cosita Vale Si llegamos A los 550 Buenas Carlota Si llegamos A los 550 Suscriptores En el canal De Beñat Hago Un torneo De 8 Un segundo Torneo De 8 Vale De acuerdo Trato Hecho 550 En el canal De X de Drone Vale Y hago Hago Un directo O sea Un torneo De 8 De 8 Suscriptores Vale De 8 Plazas Vale Entramos En la Segunda Ronda Vale ¿Cómo se llama? Oye Yo estaba en Norma Un equipo Y mi equipo Se fue Y me dejó Solo Me bajé Una squad Y me sentí ninja Y me mataron Por la espalda Y el link Del canal Adrián Montés Pues se llama X de Drone Lo que pasa que No sé por qué No me sale En la caja De descripción Que lo tendría Que cambiar Pero ahora te lo dejan Por ahí seguro Te lo dejan ahora seguro Por el chat ¿Vale? Canal de X de Drone Lo tienes en la descripción Está bien La ISO está bien Está bien La usaremos ¿Vale? El link está en la descripción ¿Eh? Tenéis el canal de X de Drone Lo tenéis en la En la descripción Lo tenéis Está en la descripción Eso es Y bueno Ya he dicho 3000 Muchas gracias Adrián Me encontrarás Muchas veces ahí ¿Eh? Ya he dicho Que si llegábamos A 3100 suscriptores Haría un sorteo De una litografía ¿Vale? De esta litografía De esta litografía De Goku Ultra Instinto Con el diseño De Toyotaro Aquí Esta Eh La sortearíamos ¿Vale? Jamcha Timebreaker Ahí está A 1 Hombre Y si pasamos los 550 Tampoco importa ¿Eh? Ya me suscribí Muchas gracias Chicos Si nos estás escuchando Escribe un poco En el chat Agradece a los suscriptores Agradeceles Agradeceles Hay que agradecer Estas cosas Chicos Muchas gracias De parte de X de Drone ¿Vale? Que estará Ahí con Estará con el Fornite ¿Vale? Y no se entera ¿Vale? Y no se entera Pero bueno Que ¿Para cuándo el Fornite? Pues después Claudio Después vamos a jugar En su canal ¿Vale? Yo jugaré ¿Vale? ¿Lanium HD ¿Me recuerdas? Pues sí ¿Lanium HD? Sí Bueno Recuerdo a la mayoría Que sois activos En el canal ¿Vale? Que nadie se sienta Vale Segunda ronda Chavales Agus Contra Zenopapu ¿Vale? Y si pasamos Los 550 Mejor ¿Vale? Os lo agradecería Muchísimo ¿Vale? Muchísimo Vale Oye ¿Cuándo una charla de sus? Pues sí Jasma Lo dije el otro día Al encontrar Vale Bueno Os hago un resumen He encontrado un trabajo Ya para Para tiempo Para largo Que Me levanto muy pronto ¿Vale? Tengo todas las tardes libres Que por las tardes Aprovecharé a hacer cosas Pero Ahora ha cambiado un poco Me voy Antes a dormir Entonces Entre una cosa y otra Ha cambiado Entonces Ahora no va a haber Tanto directo Entonces Más que nunca Ahora hay que apoyarlos Para que vea que se apoyan ¿Vale? Y Y hacer más directos ¿Vale? Habrá directos Y habrá vídeos Pero Hay que Pues eso Va a estar Un poquito más Complicado Que los va a haber Pero bueno Eeeh Ojetas Seno SSJ Skullkey Pero el cambio Ha sido ese ¿Vale? Un cambio bueno Un cambio muy bueno La verdad Y nada Seguiréis Seguiréis teniendo Vídeos Seguiréis teniendo Eh Directos Seguiréis teniendo Cosas ¿Vale? Pero Pues eso Ha cambiado un poquito La cosa Buenas Marcos Ahí le he daba Le he daba el traje Uno Ah Cambio Le he daba el traje Uno Y después Y después jugaremos A Fortnite En el canal De Beñat ¿Vale? Para que lo sepáis Ahí me agobia Tener esto aquí Me agobia Hola 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 Esos chicos En ese link Que ha dejado Cenositos ¿Vale? En ese link Ha dejado Cenositos Si podemos pasar De los 550 Os lo agradezco Así le podemos Demostrar que Dragóigula Incas Tiene fuerza ¿Vale? Así que darle al like ¿Vale? Darle al like Y suscribiros Ahí al canal De X de Drone Que os lo agradecería Mucho Chavales Darle ahí Al like O sea A suscribirse Perdón A suscribirse Fin del tiempo Ha ganado Ha ganado Cenositos No 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 A este Este Agus Contra Cenositos La primera Semifinal Vale Agus Contra Cenositos Vale Chloe Bills Bills Atrocious Contra Bills Atrocious Contra Vegetto Seno Blue Ahí está Pues Chloe Pues Chloe Pues ya lo haré Si la gente lo pide Ya lo haré Lo que pasa es que luego cuando cambiamos el juego No se tiene No se da apoyo al contenido Entonces Yo lo que apoyáis lo subo ¿Vale? Esta semana tendréis mínimo Dos vídeos Mínimo dos ¿Vale? El especial cumpleaños Que tengo pendiente de acabar un par de cosas el martes Y la tercera parte de De La tercera parte del Wabi Sabi ¿Vale? Podréis ver las cosas que me han regalado por cumpleaños Y La tercera parte del Wabi Sabi hablando de Dragon Ball Eso tendría que haber tocado fuera, ¿no? El rey del Voodoo que hay uno era Dodori Arik Pues sí, la verdad que Arik con el este sí Ha ganado Bills Atrocious Ha ganado Chloe ¿Vale? Chloe X de Drone Tú no eres Beñat Tú no eres Beñat Porque Beñat ya no tienes el logo Beñat ya no tienes el logo Y tu canal tiene cero suscriptores Hay que tener cuidado, eh Con eso de suplantar Hay que tener cuidado con la suplantación de De los canales Y de los logos, ¿vale? Hay que tener cuidado porque te puedes meter en un problema Y... 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 Pues eso, bueno Que te puedes meter en un problema, vamos Gabi Jocas contra Icaros Broly Atrocious Broly Atrocious Pero sí, voy a hacer un directo en el canal de Beñat De Fortnite, ¿vale? Eso sí, es verdad Que haré un directo en el canal de Beñat Yorra Yorra Toma Toma Buenas Sebas saludos Un saludo Sebas saludo Seguida 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 Chloe Chloe Seguida 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 No lo somos tanto 9 y media 10 menos cuarto Hora española Pues eso chicos En unas Más o menos Dos horas ¿Vale? En el canal de Beñat Más o menos Directo de Fornite ¿Vale? Yo estaré un rato Bueno, un rato Imagino que estaré Más que un ratito Pero Pues eso Que lo sepáis Este Broly Está un poco Chetadito Está chetado Este Broly Atrocious Para la próxima No está disponible ¿Vale? ¡Kakaroto! Pues nada chicos Ha ganado Broly Ha ganado Icarus Pero este personaje Queda baneado ¿Vale? Vamos a hacer personajes Estado base No, personajes Que no se han elegido En este torneo Personajes que no se han elegido En este torneo Ahora, ¿Vale? 1 de 8 rápido Doy yo la palabra clave Con voz Rápidamente ¿Vale? Quiero hacerlo rápido ¿Vale? Eh Venga Eh Personajes que no se han elegido En este torneo ¿Vale? Hacer un poco memoria O pedir diferentes Eh La palabra clave Es Fumo Fumo A ver quién elige El clon Que quiero ver el clon El clon Quiero ver el clon Fumo no Fumo Genki Yager Chloe 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 Kid Bu Atrocious Zumo Zu Zumo De zumo Todos ponen De momento Solo Chloe Vale Ahora sí Genki Genki Freezer Seno Sumo No Sumo No Fumo No Fumo No sé qué personajes hay Pues mira Aquí es de dron Te pongo a Goku Clon Goku Clon Que quiero verlo Vamos Genki Yamsa Icaros Broly Yanemba Sumo No Zenosito Yesma Vegetta Seno Goku Black Seno Rose Games Black Games Queda Black Lautaro Xenobardoc Super Saiyan Blue Está ya elegido De antes Alexis Golden Cooler Vale Listo Ya están Muchas gracias Al que se ha Desuscrito Del canal Muchas gracias Por Por ayudar Venga Kid Buu Broly Y tal Contra Freezer Seno Que es Genki Vale Freezer Contra este Venga Uy Y Y Y Y Es que Un Y Y Y Ahora vengo chicos Un momentito, ¿vale? Hostia, hostia Me he pegado en la rodilla, me cago en el Ahí está Bueno, me he pegado una con la rodilla Hostia, me he pegado en la rodilla Oli Este, fuera 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 De ver eso, más guapo, no, tenía calor, ¿vale? Venga, selección personaje Sí, sí he probado el modo escopeta, Gaby Pero te lo digo, estamos en un directo de De Dragon Ball Vale, eh... Veñat Que no sabías qué personaje había elegido este Porque me apetece verlo Y... Vamos a calmarnos, que era yanchada Ja, ja, ja Hola, Anita Anitta Check it up Anita ha venido a merendar, ¿vale? Chavales Tenemos que subir Dos suscriptores Para que Anita Reciba su merienda rica rica Si no, Anita no merendara hoy Anita, si no, no recibes la merienda Chavales Que Anita meriende Está en vuestras En vuestros Canales En vuestras suscripciones, ¿vale? Ayudemos a Anita Hashtag Ayudemos a Anita A merendar Pobre Anita Check it up Check it up Check it up Check it up Hashtag Ayudemos a Anita Pone cenosito Gaby también Pone el hashtag Ayudemos a Anita Pobre Anita ¿Qué le pasó a Anita? No entiendo Que si no subimos Dos suscriptores Anita no va a tener La merienda rica Que quiere Mira, ha ganado X de dron ¿Has visto? Sé elegir Muy bien los personajes Icaros Broly Yanemba Broly Yanemba ¿Desde cuándo está eso? Baby Yanemba Sí y tal Pero Aquí Broly Yanemba No me suena Así que aleatorio Así que aleatorio Baby Yanemba No Broly Yanemba Bueno, vale Venga Lo he podido anotar mal Vale Venga Te lo pongo Contra Vegetta Seno Anita Te haces cargo Un momento De tratar la merienda Y viene Por eso viene Os dejo con Anita Mi azapata Hola bebé Dale al estar Para que vaya Más rápido Oli Oli Joder Estoy reventada Y no he hecho nada Desde que he recorrido Un maratón Y no he hecho nada Entonces Mi hermana Goku Black Seno Nuestra Gana el verde Pues creo que ha ganado Buena rosa Vale Venga Va Que yo pongo el siguiente Hola Senosito Ese se quien es Y ahora es Canes 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 Que es Black Que ese se quien es Creo Aquí no está 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 Pues no va a estar Aquí no Aquí no Black Pero este es Feo Pues este Ah pues no sé No sé No entiendo Hola Genki Yaya Te quedas ¿A qué le estás buscando? A Black Goku Pero es morao Claro Pues el que está Este no? Dale Pues el que había puesto El siguiente En el azul Pon el en el azul Porque el que ha elegido Exactamente no está Pero bueno Alex Golden Cooler Venga si ahí pone Golden Cooler Me encargo yo Toma 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 Se aprovecha de ello Golden Cooler Pone clarísimo Mira Golden Cooler ¿Y por qué tienes Tu chuli en casa? Para desanimar Ir a trabajar Las piernas Ahí Todo bonitas No creo Que bien vive ¿Lo hay en otro torneo? No No Ya ha habido dos Que tengo que jugar al Fortnite O sea Así Luego voy a hacer un directo En el X de Drone De Fortnite A la noche Ahí La de antes Se gana el morao Ya he visto Que lo has borrado Muy bien Fuera Ala Black Fuera Fuera Venga Tenemos semifinales Venga Genki Con Freezer Xeno Contra X de Drone Clon de Goku Porque esto es Dragon Ball Heroes Esto es De todo O sea Aquí puede salir Hasta Anita Puede salir Esto va a ser Como la serie Como la serie Esa nueva Cosas raras Muy raras Ahí está Genki Contra X de Drone ¿Vale? Hola A menudo spammer Este Clon de Goku ¿No? Le ha comido Dos especiales Y eso ya Le saca Un buen tiempo Bueno Voy a quitar Ya el contador De venganza Ya le hemos hecho Suficiente spam Por hoy Se ha ido fuera ¿Ves? Le quito Y se va Quito el cartel Y muere Pobre X de Drone Venga Siguiente semifinal No vamos a sortear La lámina Porque no hemos Llegado Ni creo que ya Lleguemos A los 3100 Bien Si Hemos perdido Uno Pero bueno Icaros Broly Yanemba O sea Baby Yanemba Perdón Misión Completa ¿Cómo que Misión Completa Misión Renudada No sé Que como que Se me ha ido Medio Cortado No se permiten Mayúsculas Nahuel ¿Por qué no hay Moderadores Trabajando? ¿Por qué no hay Ningún moderador Que lo Esto me llama Que habrá que hacer Nuevos moderadores Pues no parece Venga Final Freezer Xeno Contra Golden Cooler La pelea De hermanitos Están De parranda Oye Si Parece Última Última Batalla Chicos Última Y acabamos El directo Toka Do Toca De Xeno ¿Por qué no hay Por supuesto Tira Pá Partiendo Fria Partiendo ¡Ojo! ¡Ese no le toca! Pero eso ya llevaba Pues nada, gana Alexis, ¿vale? Chicos Y nada, con esto y un bizcocho Nos vemos luego en el canal De X de Drone, ¿vale? Jugando al Fornite, ¿vale? Nos vemos en X de Drone Ahí, nos vemos en X de Drone ¡Una brici! ¡Venga! ¡Una brici! ¡Hasta luego! ¡Venga!